Si producen las semillas es porque alguien las sembró con amor Y si nuestra tierra crece la misión ya se cumplió Construyeron tanta patria, construyeron la hermandad Y volvió a ser nuestro pueblo un país en libertad Hoy tenemos que darle las gracias por haber cumplido su misión Por haber trabajado sin pausa, por dejarnos la paz y la unión Dino gracias al gran presidente, dino gracias soldados que están Porque Chile es el gran ideal Porque Chile es el gran ideal Chile, 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 Chile Latente está la estrofa que hoy quiero cantar a los hombres que un día me salvaron Vuestros nombres valientes soldados que ha vencido de Chile el sostén Pero el tiempo y la historia testimonio de un país orgulloso hablará de lo logrado Nuestros pechos los llevan grabados Lo sabrán nuestros hijos también Somos niños te decimos gracias Soy un joven lleno de gratitud Soy un padre de familia agradecido Y yo a la madre les digo gracias soldados de la paz A ti te corresponde continuar la obra Que democracia nos dejó con amor A ti te corresponde continuar la obra Que democracia nos dejó con amor A ti te corresponde continuar la obra Que democracia nos dejó con amor A ti te corresponde continuar la obra Que democracia nos dejó con amor Que democracia nos dejó con amor A ti te corresponde continuar la obra Que democracia nos dejó con amor Nos dejó con amor, aquí te corresponde continuar la obra, que democracia nos dejó con amor.